Con 82 votos queda aprobado. Este martes los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un decreto transitorio que permite a los salvadoreños que han caído en mora, en anda, ponerse al día a través de planes de pago y con la exoneración de los intereses. Ante esto la población califica de acertada la medida. Mi punto de vista es que está bien porque si el bien es para beneficiar a la población excelente. No, está buena. Está buena, si es para ayudarle a la gente. Está buena. Para mí, excelente. Bueno, me parece muy bien porque así colabora con la economía del país porque a veces la gente no tiene dinero para pagar la mora. A veces se pueden poner al día y pueden seguir pagando sus facturas muy bien. Son aproximadamente 400.000 usuarios los que están en mora, entre personas naturales, jurídicas e instituciones. Según la opinión de los salvadoreños, la causa más grande que ha influido en los atrasos de pago a nivel nacional es la afectación económica de la pandemia. Lo mismo de la pandemia porque a veces han quedado sin trabajo, a veces les toca prestar el dinero para cancelar y a veces no tienen pues. Bien, verdad, porque como tenían créditos tal vez, ellos trabajaban con créditos y debido a eso lo mismo que todo se vino abajo el trabajo que ellos tenían porque ya no podían salir a las calles a vender y todo eso. Entonces ya se les hizo más difícil para pagar los préstamos y acuérdese que todo depende de algo también, del ingreso que uno tenga. Otros creen que con esta medida los usuarios en mora deben acercarse lo más pronto posible a crear su plan de pago para que eso no afecte en la calidad del servicio de la institución. Sabemos bien que ese líquido pues lo necesitamos mucho y si así como lo necesitamos pues así tenemos que ser responsables a pagarlo también. Sabemos que sin ese líquido pues no podemos ni trabajar porque muchas instituciones que trabajan a obtener ese líquido y si no tenemos el agua pues no podemos ni trabajar. Entonces sí tenemos que ponerlos al día para poder tener un buen funcionamiento del agua. Son 117 millones de dólares los que se deben a ANDA y de ellos 77 millones son adeudados por oficinas de gobierno y alcaldías. Según el decreto, si el usuario en mora se acerca en los primeros 60 días de su entrada en vigor, se le perdonará el 100% del interés. Si lo hacen, entre los 61 y 90 días se les perdonará el 80%. Si aplican entre el día 91 y el 120 serán exonerados en un 60% de los intereses y si aplican entre el día 121 y 180, el perdón de la mora será el 40%. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para TVM El Salvador, Michelle González.